¡Suscríbete al canal! Y el visto bueno al rey de los deportes Medio tiempo Geber Selassie, el etíope que corrió para vivir el etíope de 45 años contó sus mejores momentos como corredor y su faceta como empresario Medio tiempo nos faltó inteligencia, Marchesin Marchesin consideró que al América le faltó la inteligencia que había mostrado en otros juegos para poder llevarse los tres puntos Medio tiempo un cancelar 00036 configuración desactivado HDHQS de los rayados Pizarro no concreto nada en Europa rayados Pizarro no concreto nada en Europa medio tiempo Ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, qué mirar Próximamente AMLO debe apoyar a todos los deportes Pilotos de NASCAR Medio tiempo 2-5 Geber Selassie El etíope que corrió para vivir Medio tiempo 5-3 nos faltó inteligencia Marchesin Medio tiempo 1 fuimos protagonistas del juego Rafa Puente Medio tiempo 0-50 jugamos por merecimiento No por regla 20-11 Lainez Medio tiempo 0-37 Sequeja el piojo del árbitro Tras empate contra Gais Medio tiempo 1-13 Los Toros de Tijuana te presentan sus mejores jugadas en su top 5 Medio tiempo 2-15 No hay pretexto para perder de ninguna forma Patiño Medio tiempo 1-11 Humildad La mejor cualidad de la máquina Caixina Medio tiempo 2-10 Violencia en Celaya Tras el duelo contra San Luis Medio tiempo 0-57 Unión sin contundencia Cae ante Cruz Azul Medio tiempo 1-13 Los pilotos del escuderia Monster con el almohadilla en Chayenge Medio tiempo 4-34 Afición de Pumas hace presencia en el gigante de acero Medio tiempo 0-48 Natación no existe desigualdad Liliana Ibañez Medio tiempo 1-21 Para Omar González El fútbol ha sido injusto con Atlas Medio tiempo 1-11 Espinosa no quiere caer en la desesperación Tras la falta de resultados Medio tiempo 1-16 Y siguiente rayados Pizarro no concreto nada en Europa Video de medio tiempo Antonio Carlos El Negro Santos y Rodolfo Pizarro Se enfrascaron en una discusión en Twitter En donde tanto el jugador como el comentarista Se dijeron de todo Sin importar que todo el mundo los estuviera leyendo Todo comenzó cuando un usuario de la red social arrobó a Antonio Carlos Santos en un mensaje sobre el rendimiento del jugador de los rayados de Monterrey y el alto precio que pagaron a Chivas, a lo que el negro respondió de forma sarcástica y burlona llamando crack y fenómeno al jugador mexicano De pronto Pizarro respondió de la misma forma al exjugador del América, haciendo menos su paso por el puerto La bronca estalló El ex comentarista de televisión azteca siempre se ha caracterizado por lanzar comentarios con cierta burla al mexicano, por lo que esta vez Pizarro no se quedó callado y le devolvió las burlas al exjugador, creando una tremenda polémica en redes sociales, que por supuesto fue seguida por varios tuiteros que no perdieron la oportunidad para también comenzar a insultar a los dos personajes Veremos si Rayados pone una medida reglamentaria hacia su refuerzo, o solo lo toma como una de las tantas peleas que ahora se suscitan en Twitter Más noticias en MSN Chivas buscaría recompra de Rodolfo Pizarro Vergara le pide perdón a Rodolfo